Reconquista comienza ahora. ¿Vamos a Covadonga? Este es mi reino, Asturias. ¿Vamos a Covadonga? Reconquista comienza ahora. ¿Vamos a Covadonga? Este es mi reino. ¿Vamos a Covadonga? ¿Vamos a Covadonga? Reconquista comienza a Covadonga. Reconquista comienza a Covadonga. ¿Vamos a Covadonga? Reconquista comienza a Covadonga. Reconquista comienza a Covadonga. Este es mi reino. ¿Vamos a Covadonga? Reconquista comienza a Covadonga. ¡Suscríbete al canal!